Vamos a hacer un enlace telefónico con don Guillermo Márquez, el representante del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco. Consideramos importante conocer su opinión sobre esta discusión que se está abriendo en torno a de quién fueron las responsabilidades en la inconclusa obra del acueducto del Zapotillo. También está inconclusa la cortina de la presa y esta situación se complica cada vez más como la alternativa que se pensó para disponer de mayor agua para la zona de León y la zona metropolitana en torno a León. Don Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por atendernos y por compartirnos la información y el análisis con el que usted siempre cuenta y es muy generoso además. No, no, pues es un compromiso que tenemos pues para nuestra gente, el mantener informado. Oiga, pues dicen que cuando se pelean las comadres salen las verdades y aquí ya empezamos a ver un intercambio de señalamientos entre la empresa Bengoa, Conagua, el organismo rector en León Zapal, sobre quién tiene la responsabilidad de que esta obra se haya detenido en torno al tema de la liberación de los derechos de vía. Dice a Bengoa que fue culpa de Conagua. Pero bueno, yo quisiera saber qué han investigado ustedes y qué viabilidad va a tener esto en el futuro, si es dinero que ya se fue a la basura. Bueno, pues sí, es un etenario complicado porque, por un lado, bueno, en estricto sentido, digamos, la Conagua es responsable de la liberación del derecho de vía. Pero, pues, Abengoa estuvo participando junto con Conagua para tratar de liberarlo. Lo que pasa es que perdieron de vista en algún momento que la utilidad pública del proyecto ya no es tal como estuvo planteado en algún momento porque, pues, se trata de un negocio. O sea, esa venta de agua que había en el León no es a título gratuito. Bueno, cobraría y haría un negocio con ello. Bueno, entonces, bueno, por un lado, lo otro es que la gente, al darse cuenta de las afectaciones que tendría, sobre todo la división de terrenos, o sea, habría gente que le partían prácticamente su propiedad pidiéndole el acceso con la construcción del tubo. Entonces, obviamente, esto genera una resistencia. Otra resistencia que estamos generando, pues, es que la gente no quiere ser despojada de un bien que es muy escaso en la región. Entonces, pues, todo eso fue sumando de alguna manera. Y, por otro lado, bueno, la situación global, digamos, de Abengoa, pues, no ha mejorado en los términos que esperaban. Entonces, es un cúmulo, por un lado, la resistencia de la propia gente, las denuncias, las demandas que están interpuestas, las controversias, todo esto hace un escenario difícil. Pero también perdieron de vista algo que debieron considerar que es un medio dinámico, o sea, es totalmente cambiante. Hace 23 años que generan el decreto de reserva de agua, equivaldría, por decirlo de alguna manera, que alguien le regala un cachorro, un perrito o cachorro, para que lo tenga. Después de 23 años, obviamente, las condiciones de ese cachorro ya no son las mismas, si es que lograra sobrevivir. Es un poco parecido, porque la región ha tenido menos precipitaciones, mucha mayor demanda de agua, el cambio climático, aunque se niegan a reconocerlo, pues, está presente. Y con eso cambia prácticamente las condiciones. Y, por otro lado, tenemos que León dispone de varias opciones para tener agua dentro de su propio estado, como es la tecnificación de arriego, como es recuperar los volúmenes por diferentes acciones, que el propio plan hidráulico de este sexenio en Guanajuato lo contempla. De esas diferentes acciones le permitirían... Sí, bueno, se cortó la llamada. Estábamos escuchando a Juan Guillermo Márquez, representante del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco. De la gestión integral del agua es un hombre completo. Bueno, no hay en el horizonte claridad con respecto a si esta obra podría o no continuar. Lo que está muy claro es que la empresa Bengoa, empresa de origen español, un consorcio internacional, que además en los últimos años ha estado metido en serios problemas financieros, lo que quiere es cobrar una indemnización. ¿Por qué es la indemnización? La obra, como bien decía Juan Guillermo, no es una obra que implique únicamente interés público. Hay de por medio un negocio. A Bengoa construye el acueducto y después le vende el agua a León. Es una concesión para el transporte de agua. A lo largo de los años, con esa venta de agua que Zapal le compra, a su vez Zapal no la vende a los usuarios leoneses del agua, a Bengoa paga la obra y obtiene una utilidad. Ese era teóricamente el planteamiento. Al culpar a Conagua de la no liberación de derechos de vía, la frustración de la obra, está pidiendo un resarcimiento económico de mucho dinero. Juan Guillermo, ya lo recuperamos. Sí, gracias. En el fondo aquí hay un pleito, me decía usted, pero en el fondo aquí hay un pleito por dinero, ¿no? Así es. Aparte, es una costumbre ya en la empresa de aplicar esta medida en varios países. Ya el nuestro lo había hecho con un centro de acopio de peligrosos en Hidalgo, en donde no lo dejaron operarlo. Y bueno, demandó al país y ganó esa remate. Entonces, el paraíso es fácil cuando ya un proyecto se les va complicando por la misma inviabilidad. Entonces, recurren a estas argucias. Lo que extraña un poco es que Conagua pudo haber indicado a incurrir en esa responsabilidad del pago si hubiese reconocido a tiempo las causas de fuerza mayor, un conflicto social que está presente. Y que, bueno, apelando a ese conflicto social, a esa tasa ajena, a la voluntad de ellos, pues no estaría obligada de ninguna manera a indemnizar a Bengoa. Pero, bueno, yo creo que nunca esperaron que su amigo socio se retirara del proyecto. Y, pues, no pago las medidas pertinentes, que ahora quieren que todos los mexicanos paguemos por una responsabilidad probable de ellos o una ambición. Y ahora, bueno, pregunan que están teniendo reuniones o están teniendo reuniones para tratar de trabar el tema y sacar lo delante. Obviamente, la medida de la cantidad, pues, que está pidiendo a Bengoa todavía la tenemos en litigio, esa cantidad, porque se resisten a aportarla, pero con los elementos que hay ahí en los documentos, hemos hecho un cálculo aproximado que están pidiendo ellos una cantidad cercana a los 6.000 millones de pesos como indemnización. Entonces, pues, es una cantidad muy elevada. Obviamente, esto no son los que pretenden rescatar esa concesión o que siguen operando, pues, pensando en aportarlo a su bolsillo. Oiga, las fieltras. También, dentro de los documentos que acompañan a esta renuncia sin responsabilidad, que le llaman, pues, está un documento de Banobras en donde ellos no dan el aval para que el proyecto continúe porque lo consideran bien. Entonces, estamos pidiendo un de los dos más detallados de estas razones. Guillermo. Es muy evidente porque en el propio estudio que hacen para ilustrar el proyecto de la producto en el 2011 o la actualización que hicieron, pues, menciona algo así que si el proyecto llegase a incrementarse en alrededor de un 27%, el proyecto ya no sería viable. Oiga, Guillermo. Esa que se va a arreglar desde hace mucho tiempo. Guillermo, ¿me escucha? Sí. Sí, que se escuche un poco de eco. A ver, se oye un poco bajo. A ver si puedo mejorar ahí mi transmisión en producción. Mire, le quería preguntar. Ahí mejoró. Ya mejoró. Correcto, gracias. Entonces, la filtración, porque no parece ser otra cosa, que publicó aquí un diario local, el AM, esta semana, culpando a Conagua, ¿sería una especie de litigio mediático para tratar de hacer avanzar el caso jurídico y el cobro de esos 6 mil millones de pesos? ¿Es una estrategia de Avengoa? Pues, yo creo que es una estrategia conjunta. También porque hay gente de Dona Cuato, ojalá, también el jugador que le preocupa que ese proyecto sea el placer y que lo quiere salvar a toda costa. Entonces, hay que dedicarles que a Bengoa, en esa pretensión, que llevas una jugosa cantidad, pues, se presione a las instancias que están aportando los recursos para que lo hagan y sacarlo adelante. Pero también están teniendo de vista que esa causa de fuerza mayor, que es, por un lado, el conflicto social, por otro lado, que las condiciones físicas, las hidrológicas, han cambiado de manera considerable. Pues, yo no debería estar insistiendo, consideramos, en sacar adelante el proyecto, puesto que, vamos, aparte de que se va a encarecer mucho más, el conflicto social se va a escalar. Claro, oiga. Creemos, pues, que la nueva administración, pues, tiene una gran oportunidad ahí de evaluarlo serenamente y, pues, declarar la imposibilidad de que siga adelante. ¿Qué se puede hacer como un plan alternativo? Que no, bueno, hay dinero invertido en la cortina de la presa, hay dinero invertido en un porcentaje bajo de liberación de derechos de vía, e incluso de colocación de tubería. ¿Esto ya sería dinero tirado a la basura? No se podría... ¿Puede León aún tener esperanzas de contar con agua del zapotillo? ¿O hay que cambiar drásticamente todo aunque se pierda este dinero, incluyendo esos posibles 6 mil millones de pesos de indemnización a Bengoa? ¿Cómo salir de la toalladera, es la pregunta, no? En definitiva, primero, pues, nos sintió una realidad que se dediquen a reconocer y que se asuman los costos, pero también que se siguen responsabilidades con los funcionarios o los personajes que hayan ocurrido en emisiones o responsabilidades. Porque tratar de sacarlo adelante solamente con los argumentos que han estado poniendo sobre la mesa, pues, son muy endebles, difícilmente pueden seguir adelante. Ahí, sobre todo, van pocos esos recursos parolónicos que se estuvieron agiriendo, entonces se continúa en la ley de León, donde se decía que el zapotillo le dará agua para siempre. La fuente que le dará agua para siempre a León es Cierra de Lobos. O sea, es el tinaco, como decía don Corti, en el Corazón, para que descanse, es el tinaco de León. Entonces, deben bokear a ver, y sobre todo, por el riesgo que tienen de las concesiones mineras que se han ayudado en el Cierra de Lobos. Porque apostar por el zapotillo con un caudal tan disminuido del río verde, con un escenario de calentamiento global, con derechos, pues, que han sido reconocidos en la Constitución y que no estaban hace 23 años, como es el derecho de la alimentación, entre otros, bueno, hace viable en el proyecto. Y sin embargo, digamos, como acciones inmediatas para que pueda disponer León de Agua, pues, está el recuperar volúmenes. Es lo que comentábamos, por ejemplo, con una reconversión de cultivos o tecnificación, pues, pueden recuperar cerca de 300 millones de gastos cúbicos por modernización y rehabilitación de riego, 376. Entonces, son pepeados muy superiores a los 120 que quieren llevar desde el río verde. Entonces, ahí pueden paliar de alguna manera la visibilidad inmediata que tiene León. No hay tantos en las propias cifras que publican a la República. Oiga, pero habré que... Hay un desabasto de 1.1% aproximadamente. Entonces, pues, eso es un desabasto de la presa, ese porcentaje. Pero habría que... Independientemente de eso y del reparto del agua, ¿ustedes delidad de que se concluya la presa? Incluso para darle agua a los saltos de Jalisco y a Guadalajara? Lo que pasa, para los saltos, la ubicación de la presa no es el punto ideal. Ya eso lo habíamos trabajado con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco hace unos 8 años, en donde se localizaron puntos estratégicos, por lo menos 3, en donde, a través de esas pequeñas presas que se pueden construir y pueden llevar agua por granidad a algunas poblaciones. En todo caso, y con la declaración que ha hecho el gobierno federal actual, la cocina ajustarse técnicamente para que opere a 80 metros sin llegar a llenarla totalmente de su capacidad para saludar a los poblados de Macapurí y eso puede ser una reserva para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, sería un escenario de ganar-ganar en el sentido de que las pérdidas que están ya presentes se tendrán que asumir de alguna manera, pero ya no tener mayores pérdidas de lo que se tiene si se siguiera adelante el proyecto. Correcto. Oiga, ¿cómo ha cambiado la situación política después de las elecciones? El nuevo gobierno de Jalisco que tomará posición próximamente de otro partido político como Movimiento Ciudadano, parece ser que mantiene una postura muy beligerante hacia la idea de repartir el agua, ¿no? Sí, aunque sí todavía un poquito latente hay la posibilidad de que primero se dé el abasto para Jalisco y luego se dé para Guanajuato. Y los que hemos estudiado en la fronca, pues sabemos que no da para las tres regiones, para León, para Los Altos centrales de la República de Polítana. Entonces, lo más probable es que ya estas conclusiones pues poner sobre la meta esa imposibilidad de cumplir con un compromiso que después de 23 años que se estableció con el decreto, pues ya las condiciones son distintas. Por otro lado, con el gobierno federal hemos estado viendo por ahí acercamientos. ¿Con el nuevo gobierno federal o con el que... Con las declaraciones que... Con el que ya se va o con el que llega? ...en la cabeza del partido en el sentido de que tampoco se consideran que es un proyecto viable. Guillermo, ¿esto se está viendo con el gobierno que se va o con el que llega a nivel federal? Bueno, ya estamos teniendo acercamientos y trabajo con el que el próximo gobierno en el que se está yendo ya bajaron la cortina y ellos dicen bueno, ya está tomada la decisión, la cortina se queda 80 metros y dejamos de la próxima administración la decisión de si hay trasvaso o no. Entonces, bueno, pues estamos aportando los elementos que hay técnicos como prueba para que tengan una decisión. Pero, pues sí, una distinta a lo que hemos sugerido pues es muy difícil pues por las razones que ya han comentado. entonces, habrá que ver solamente cómo se ajusta esas pérdidas, digamos, sobre el caso del fábrico o acueducto pues, o la pérdida de construcción del acueducto. Obviamente, hay responsabilidades ahí de de Arrimboa también en esto. Veremos cómo lo asume la administración federal que está terminando y obviamente que la próxima que ya lo ha comentado de alguna manera estaría dispuesta a que se implicaran responsabilidades si las hubieran por muchas condiciones que se pudieran haber cometido. De verdad, pues ya no pasan muchos meses para para entrar en una etapa de historia, digamos, con el proyecto pero sobre todo estamos buscando que sea un escenario donde todos ganemos donde a los groneses no les cueste más el agua de lo que ya está costando el cara de las tarifas y sigan teniendo el volumen de agua necesario que cuiden su fuente permanente de agua de Sierra de Lobos que se desarrollen los programas y los proyectos que entendemos por información de personas conocidas que por ahí están escondidos en algún cajón que eso se impulsen y obviamente pues todos queremos tener agua pero para esto que se tomen las acciones pertinentes para que sea un escenario donde todos ganemos ahorita está la cortina como se encuentra pero no se ha reunido no se está haciendo acopio de agua ¿verdad? con esta temporada de lluvia no, no los canales de desvío están abiertos el agua sigue corriendo y no hay almacenamiento ni obras tampoco no no porque el campamento que tenía ahí la empresa constructora lo desmanteraron hace ya más de un año que era muy poco personal es mínimo el mantenimiento obviamente la naturaleza es muy sabia y comienza pues a tratar de recuperar o rehacer las feridas que le hicieron los cortes de los taludes pues bueno están teniendo los pendimientos hay las cosas por ahí que que algunos quieren tomarlo pues como que para que no se desperdicie todo ese gasto hay que recuperarlo pero pues en todo caso lo hemos dicho también el tema no es la altura de la cortina o no debería ser la altura de la cortina sino la capacidad de la cuenca entonces la cortina puede tener un kilómetro si quiere de altura pero el problema es que la cuenca no tiene la capacidad para una cortina de mayores dimensiones que sea alrededor de 60 metros la operación entonces bueno para no remover ya los casi el cinta que está construido pues solamente hacer las adecuaciones técnicas para que pueda ser un sistema de abasto para el área metropolitana y que en los altos de Jalisco pues se retome el tema de los proyectos que ya de alguna manera se habían planteado para que las poblaciones alqueñas pudieran abastecerse de alguna manera por gravedad la mayoría de ellas con pequeños entances entonces con este escenario pues habría que liberar volúmenes de agua para el campo que ahora no lo tienen reconocido a pesar del decreto que se publica el 6 de junio pasado que por cierto está frenado en cualquier acción por un amparo que le concede nuevamente un tribunal colegiado al metido de agua de obispo para que no se aplique el decreto del 6 de junio porque obviamente las condiciones están inexistativas porque pues ahí dan la posibilidad de que se puedan otorgar concesiones al que llegue primero la ventanilla a solicitarnos sin considerar la relación de usos pudo en este inter que se adoptó el amparo haberse ya concedido algunos títulos de concesión y estamos necesitando ya por transparencia para tener todo el escenario completo y bueno pues ante esa realidad que se puedan tomar decisiones sobre todo con serenidad porque la producción de alimentos necesita agua y tiene que abrirse ese espacio habrá que elaborarse un ordenamiento hídrico en la cuenca y eso pues de alguna manera nos va a dar como resultado lo que de alguna manera ya conocemos algunos que la capacidad de la cuenca está muy firmada y deberán reconocerse pues los derechos que se están pasando por alto porque no es posible que en el río verde en Zacatecas Aguascalientes Calisco el agua solo sea para uso doméstico público urbano y el río Lerma y sus afroites en el estado de buena cualpa pues está considerado para uso agrícola o riego entonces tiene que tener equidad pues los usos y un reconocimiento para todos y que todos pongan del agua local hicieron las cuentas de la lechera Guillermo oiga permanezcamos en contacto le parece como lo hemos hecho hasta ahora por lo que se viene en los próximos días y esperemos a que entran en funciones los nuevos gobiernos a ver si hay oxígeno estas cortinas bajadas de las administraciones que ya se van parecen no ser el mejor escenario para encontrar soluciones y sobre todo queremos compartirlo para cerrar también que se interpuso un recurso de reclamación en la Suprema Corte el del Congreso que ha el del Congreso que ha presentado también este recurso de reclamación esto le obliga de alguna manera a que la Corte en pleno entre al fondo del asunto y seguir en salir muchos temas interesantes que hasta el momento se han llegado los juradores a respetar o a reconocer que son los demás derechos que de alguna manera se han dejado de lado entonces es un tema que no es fácil cerrarlo por más que le ofrezcan ahí pagar las perlas de la guerra sino que tendrá que desahogarse en todas sus dimensiones muy bien bueno pues también estamos atentos a este recurso muchísimas gracias Juan Guillermo Márquez no, contrario gracias a ustedes un saludo a su auditorio gracias y muy gentil es presidente don Guillermo del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco un organismo muy interesante que en Guanajuato no tenemos un observatorio del agua donde participan además universidades entre otras vamos a una pausa regreso en un momento